¿Qué es el método japonés para quemar grasa abdominal rápidamente? Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal Historias de Vida. El llevar una dieta saludable y tener un abdomen plano no es solo cuestión de caprichos o vanidad, sino que son necesarias para llevar una vida más sana y longeva. Para reducir la grasa abdominal siempre se nos presentan muchas opciones, desde dietas milagros que no hacen más que dañar tu cuerpo, hasta rutinas intensas de ejercicio que, si bien son eficaces, en el ritmo de vida acelerado que la mayoría tenemos pocas veces es fácil encontrar la forma de llevarlas a cabo o de ir al gimnasio. La que aquí te presentamos se le conoce como oxijercicio y nació producto de una afortunada casualidad. Cuando al reconocido actor japonés Miki Riyosuke sufría de dolores de espalda los médicos le recomendaron una serie de ejercicios básicos de respiración para fortalecer la zona lumbar y abdominal para evitar las dolencias. Como resultado y efecto secundario de este ejercicio, el actor logró perder 13 kilogramos de peso y reducir 13 centímetros de cintura con solo 2 minutos diarios ejercitándose durante 50 días. La eficiencia de este ejercicio se debe a que la grasa consiste de oxígeno, carbono e hidrógeno. El oxígeno que inhalamos, llega a las células de grasa y las descompone en partes, carbono y agua. Por lo tanto, cuanto más oxígeno usan nuestros cuerpos, más grasa quemamos. ¿Cómo hacer el ejercicio? Lo primero que tienes que hacer es apretar los glúteos mientras pones un pie al frente de tu cuerpo, dejando el 90% de tu peso en el pie de atrás. En esta posición debes inhalar durante 3 segundos mientras levantas los brazos sobre tu cabeza. Al momento de exhalar debes apretar los músculos de todo el cuerpo mientras liberas todo el aire por 7 segundos. Este proceso hay que repetirse entre 2 y 5 segundos cada día para lograr ver beneficios rápidamente. La segunda técnica consiste en estar de pie con las puntas de los pies ligeramente separadas mientras se aprietan los glúteos. Una vez en esa postura debes colocar una de tus manos en tu abdomen bajo y la otra en tu espalda baja con la palma hacia atrás. Manteniendo la posición inhala durante 3 segundos mientras metes la barriga, entonces exhala durante 7 segundos metiendo la panza ahora con más intensidad. Esta técnica debe también ser repetida durante 2 a 5 minutos al día para lograr bajar de peso rápidamente. Marcel Pick, quien es enfermera en obstetricia y ginecología opina que si bien no es un sustituto del ejercicio, es un gran primer paso para las mujeres que empiezan un plan de ejercicios, además de que las respiraciones profundas aumentan los beneficios de cualquier forma de ejercicio. Cuando haces una serie de ejercicios de respiración profunda provees al cuerpo con oxígeno que absorberá nutrientes y ayudará a mantener al cuerpo libre de toxinas y por tanto a bajar de peso. Ahora solo es cuestión de ti, de que te regales unos minutos cada día a ti mismo y de esta forma comiences una vida más sana y beneficiosa. Si te ha gustado el video compártelo para que más personas puedan tener esta valiosa información. Recuerda apoyarnos con pulgares arriba y dejarnos tus comentarios. No olvides suscribirte al canal Historias de Vida. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias.